Las cámaras de seguridad de los lugares cercanos a la bomba del jueves siguen entregando detalles valiosos para la investigación. Juan Luis Martínez. María Cristina, en poder de las autoridades está una imagen que permitiría identificar al hombre que iba manejando el carro con esta carga explosiva. También tienen el registro de una camioneta de alto cilindroaje que rondaba el lugar ese día y a esa hora. Y el video de tres hombres que dejan el lugar corriendo un minuto antes de la explosión. Tres nuevos detalles sucedidos en menos de dos minutos y captados por cuatro cámaras ubicadas en la periferia han llamado la atención de las autoridades frente al acto terrorista de la calle 67 con carrera séptima de Bogotá. La misteriosa huida de un hombre que sería el autor material del atentado. La conversación simultánea de otros tres hombres frente a la entrada de los parqueaderos del edificio. Y una camioneta que abandona el lugar al respaldo de la edificación de las emisoras Caracol y la W Radio. Esta cámara capta cuando el vehículo Swift plateado dobla por la esquina de la calle 68 y toma la carrera séptima hacia el sur. A mitad de su recorrido enciende las luces de estacionamiento. Por pocos segundos esta cámara de seguridad de la recepción de este edificio capta la llegada del carro bomba ya con las luces encendidas hasta el sitio donde finalmente iba a ser dispuesto para que explotara. Una de las cámaras del centro automático de despacho de la policía capta cuando el vehículo ya estacionado con las luces encendidas permanece frente al edificio de Caracol. Al girar la cámara hacia el occidente por la calle 67 se observan tres hombres frente a la entrada del estacionamiento de la edificación. Uno de ellos en una moto. Los otros dos de cabello corto dialogan por cerca de dos minutos antes de que se produzca la explosión del carro bomba. Aún más sospechosa es la forma presurosa como los tres hombres abandonan el lugar un minuto antes de la explosión. Simultáneamente una camioneta de alto cilindraje toma la carrera octava en contravía hacia el sur. Esta distracción produce que la cámara quede fija sobre ese ángulo. Cuando nuevamente vuelve sobre el automóvil se está produciendo la explosión que rompe el vibrio panorámico de este bus de servicio público. Tal vez la imagen más importante es la que capta esta cámara de seguridad del edificio donde funcionan las emisiones de Radio Caracol y la W Radio. Desde este ángulo se aprecia al conductor del automóvil Swift. Un solo cuadro de la imagen permite ver la cara del hombre que vestido de traje negro, bien peinado y sin afán camina por el costado occidental de la carrera séptima hacia el sur. Aunque avanza por lo menos 10 metros a paso lento saca del bolsillo de su saco un elemento y comienza a correr para llegar a la esquina de la calle 66 con carrera séptima por donde dobla y desaparece.